Soy el rapero de la familia, la oveja negra que se salió de la vía No llegara lejos, muchos decían, se le enseñó que pronto se le pasaría Lo que no sabían era que tengo un estilo pleno Con una fluidez que viene emprendiendo vuelo Con un flow que llega hasta el cielo, tan arriba Pero manteniendo los pies en el suelo Les vengo a enseñar como se fluye su group beat Muchos lo practican pero poco lo hacen así Mejor no lo intenten MC o les demuestro que aquí Yo soy el king, el rey de la selva como King Kong Con la ferocidad de lejona Todos esos trapes los dijo en off Saben que conmigo no hay comparación Cada vez que me pongo a rapear Me prometo dentro de tu cuerpo, te lo puedo asegurar Seguramente ya estoy dentro de tu mente Limbate completamente, no es que estoy de rap Soy el DMZ, DMZ Lo hago perfectamente, precisamente sacando un trap diferente Aún no soy el referente Pero quiero ser un ejemplo de superación para mi gente 2-0-1-9 2-0-1-9 2-0-1-9 Jóvenes inspirados Jóvenes inspirados Tengo mente de ganador Con un flow en todo su esplendor Sabes yo no gasto la respiración Como si fuera corredor Ganando el maradón Tonto Soy el megalodón Mente de ganador Cuando agarro el micrófono Provoco una explosión Sabes que no soy del montón Tengo una misión Llegar pronto al millón Yo soy Alan RMC Sabes esto es así Tirando free Demostrando las skills Puede ser Porque con este estilo así necesito Y en el lugar donde siempre pertenecí Sacándote mis locuras Puras estructuras Duras locuras Como las del Guasón Atención Puede que les cause confusión Esta contusión De saber quién va primero en posición Si, si, si Yo te lo explico así Que voy mejorando Por eso soy el MVP Aún no salgo por la tele Ni por MTV Pero por Youtube Con visitas arriba de mil Ring, ring, ring Suena la campana Subes al ring Los apago en el primer round Golpes de flow Los dejo en que yo Y eso que todavía Ni colaboro con KCO Se llevaron una gran sorpresa Mi estilo a muchos le expresa No tienen la destreza Es por eso que ese animal Ya tiene ubicado A sus presas A sus presas Soy el rapero de la familia La ovega negra que se salió De la vida no llegara Lejos muchos decían Se han enseñado que pronto se le pasaría